...noche, se cesó a la mesa con los gozos y los hijos, y mientras comían, dijo, decía Dios, dijo, que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos de gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir, soy yo, señor, soy yo, señor. Entonces, él respondió, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el hijo del hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es entregado. Bueno, fuera haber no nacido. Entonces, respondió Judas, el que le entregaba. ¿Soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comía, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos. Y dijo, tomar, comer, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé, bebé, de ella todo. Porque esto es sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. Y os digo, que desde ahora, no beberé más de este fruto de la vida, hasta aquel día, en que la beba de nuevo con vosotros, en el reino de mi padre.